Una semana después de lo que establecía la ley, en una sede alterna, tras una larga, larga, larga sesión, los diputados federales aprobaron finalmente la madrugada de hoy viernes, en lo general y en lo particular, el presupuesto de egresos 2020. Con los votos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados, entiéndase el PT, el Partido Verde Ecologista de México y los propios, el encuentro social, con los votos en contra del PRD y del PRI y con la ausencia de los panistas, finalmente han sacado adelante este presupuesto que ha resultado, por donde se le quiera ver, pues controversial. Fueron 321 votos a favor, 78 en contra de la oposición, cero abstenciones. Con esto se aprueba en lo general el dictamen con proyecto de presupuesto con un monto total de 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos. Este presupuesto de gastos significa para el próximo año, en términos reales, un incremento marginal, pero finalmente incremento de 1% que en cantidades de dinero, pues es un dineral, son 269 mil 672 millones de pesos más aprobados para el próximo año que los que se ejercieron este año. Este año el gobierno ejerció un presupuesto de 5 billones 838 mil 59 millones 700 mil pesos. Les decía que los diputados de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México, votaron a favor de este dictamen que hizo asignaciones, se había dicho por 12 mil 500 millones, fueron finalmente 11 mil 396 millones de pesos los que se reasignaron. ¿Qué quiere decir reasignación? Bueno, ya lo habíamos contado, quiere decir que se le quitó dinero a algunas instancias de gobierno y se les dio a otras. ¿A quién se le quitó dinero? Bueno, pues se le quitó dinero al Poder Judicial. Se le recortaron al Poder Judicial de la Federación 1.327 millones de pesos respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo, por el gobierno del presidente López Obrador. Una buena parte de estos 1.327 millones de pesos era para el Consejo de la Judicatura. Recorte, pues, importante. El otro afectado, el Instituto Nacional Electoral, tiene una reducción en su presupuesto para el próximo año de 1.071 millones 562 mil pesos y se queja el Instituto justo cuando se alista para el proceso electoral más grande de la historia, reciente, dice el Instituto Nacional Electoral al hablar de las elecciones del 2020 y 2021. En los dos años hay procesos electorales. Mientras que para la Fiscalía General de la República, la recién creada Fiscalía General de la República, antes PGR, la disminución es de unos 1.500 millones de pesos a lo que originalmente habría presupuestado el gobierno federal para el próximo año. En contraste, ese dinero que se le quitó al INE, a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial y a otros órganos autónomos, porque varios órganos autónomos tuvieron más recortes, pero los que tuvieron recortes arriba de 1.000 millones de pesos fueron estos tres que les acabo de comentar. Bueno, esos recortes que sumaron en total 11.396 millones de pesos, ¿se reasignaron a quién? Pues al gobierno federal. A las dependencias bajo el control del presidente de la República, En particular, beneficios como la Secretaría de Bienestar Social, que recibió una reasignación de 8.365 millones de pesos. ¿Para qué? 8.365 millones de pesos es la pregunta. Bueno, pues ya se informó. Para darle mayor dinero y que alcance el dinero el próximo año, el dinero que va a tener disponible el gobierno, para todos los programas de becas, de apoyos, de pensiones para las personas de la tercera edad, para las personas pobres de los apoyos, para las becas para los estudiantes desde el nivel básico hasta el nivel superior, las becas para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. En fin, para todo eso que es la gran apuesta económica y social del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ha recortado dinero a los órganos autónomos y se ha canalizado el dinero para allá. Además, claro, de todo el espectro de austeridad que el gobierno federal, en toda su estructura, siguió aplicando para este año.